El delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, Fernando Leiva Sotelo, reconoció que hay instituciones educativas que de manera definitiva se deben inhabilitar y otras que presentan daños parciales. En ese sentido, explicó que esta situación debe ser debidamente valorada por personal de protección civil del gobierno del estado, quienes en esta semana estarán visitando las instituciones educativas, al menos aquellas que tienen peligros o señalamientos de los padres de familia y el personal docente. Tenemos algunas escuelas con un reporte de daños que se necesitan valorar por protección civil. En esta semana estamos precisamente siguiendo con este proceso de verificación de escuelas que pudieran resultar con algún daño considerable. Yo les pido a los directores que sean los primeros en revisar y si existe esta situación, demos otro tiempo más esta semana para que Protección Civil haga la verificación y se pueda concluir el dictamen preciso de estas escuelas. Yo les invito a los directores que hablen con los padres y esta semana que tenemos todavía es una semana de verificación en la que les pido que precisamente no se tomen clases si hay algún riesgo y que esperemos que sea la autoridad competente quien haga la verificación de estas escuelas. Sí tenemos algunas escuelas que nos han ya hecho saber que tienen cierto riesgo o que necesitan ser verificadas por personal más especializado. En el caso de Atoyague están cuatro escuelas, en el caso de aquí de Tecpan hay un jardín de niños en la parte alta. En San Jerónimo no tenemos alguna escuela en específico que tenga alguna contingencia para que sea verificada, pero en general afortunadamente en Costa Grande tenemos escuelas con daños mínimos. Hay escuelas que por antigüedad, por sus años de uso, están llegando también a una fecha en la que pues ya un sismo como este las ha dañado de manera parcial y entonces está en proceso precisamente en esta semana de poder verificar que cada una de estas escuelas no vayan a representar un riesgo para los alumnos. Profesor, en el caso de la Modesto Alarcón que en este momento están tomando clases en la calle, ¿qué posee? Acabo de platicar con la supervisora de esta zona de la Modesto Alarcón de Atoyague y me dice que hay un dictamen anterior al sismo en el cual se había ya establecido que había un presupuesto para demoler y reconstruir ocho aulas en esta escuela. Este seguimiento lo están llevando a cabo las autoridades del IJIFE o INIFED y entonces pues le vamos a dar seguimiento a esta petición y a este proceso de reconstrucción de ese edificio de ocho aulas que pues ya presentan un daño y que las padres de familia y maestros pues hoy se pusieron a tomar clases en la calle para hacer presión. Yo estoy en proceso de comunicación con ellos para decirles que esta semana igual que las demás escuelas sea una semana en la cual se pueda establecer dictámenes precisos y compromisos con cada una de estas escuelas y desde luego en donde hay un riesgo pues poner las aulas provisionales que sirvan para reanudar clases. Pero de alguna manera hablaba de que si no hay condiciones no deben presentarse. No, esta semana no es para que se presenten donde hay contingencias o riesgos latentes en la infraestructura. En el caso de la Modesto yo estoy ahorita comunicándome con ellos para pedirles que nos den esta semana de asueto para que no estén los alumnos tampoco tomando clases fuera de la escuela y bueno se puede hacer lo pertinente en conseguir las aulas provisionales y buscar un lugar seguro donde se reanudan las clases de manera segura. En el caso de la escuela primaria Modesto Alarcón de Atoyac de Álvarez donde los estudiantes tomaron clases en la calle, el funcionario estatal indicó que esto fue debido a un dictamen de protección civil municipal señalando graves problemas en al menos ocho aulas.